Ya te vi de chaparrita y no te pierdo de vista No será pero parece de la que traigo en mi lista No te quiero ver con otro ni cantes de canelera Ahora te vas a ir conmigo ya que tu mamá no quiera Si hay algodón que se pique de esos que andan en la bola Traigo parque mesco aquí hace tiros en la pistola Si hay algodón que se pique porque te traté de amores No le temo a los balas, olvídame a los dolores Música Sérvame una tres canelas endulzadas por su marrón Para tomar las horitas y más al ratito nos vamos Y ahí les va la despedida por las cumbres de una higuera Y aquí se acaba cantando versos de la canelera Andrés, ahí quedamos, ahí quedamos, gracias, gracias